Lo que parecía ser una simple erupción de acné provocó que Jorge Viera, mi amigo, terminara de urgencias en el hospital. Y es que muchas veces nos vemos los granitos en el rostro y lo primero que hacemos pues es tratar de reventarlos. Tal acción le provocó a Jorge una infección que pudo haber sido mortal. Y para hablar de esta experiencia nos acompaña Jorge vía Skype desde Nueva York. Jorge, qué susto. Mucho susto. Pasé con ese barrito. Estábamos hablando antes de salir al aire que llevamos 20 años de carrera periodística. Hemos cubierto la frontera cuando estaba Arellano Félix, las pandillas, los huracanes. Y que un barrito acabara con mi vida, ese titular iba a ser muy feo. Pero te cuento un poco cómo se fue desarrollando el barrito. Primero empezó suavecito. Se me formó una bola aquí. Y yo digo, bueno, déjame tratar de exprimirlo a ver si sale algo. Y no salió nada. De repente pasaron los días y se me fue hinchando la cara en la cara. Cada vez que iba a una reunión la gente se me quedaba mirando. En vez de mirándome a los ojos me miraban a la frente. Entonces yo decía, bueno, pero qué situación está. Porque es un barrito que de repente se está convirtiendo muy grande en mi cabeza, en la frente. Entonces cuando ya empezó a salir la cabecita, le puse esa que sale. Le digo a Ana, a mi novia, apriétame el barrito porque ella me está incomodando. Cada vez que salgo a un sitio la gente es lo único que me está mirando en la frente. Entonces me lo apretó y me lo apretó. Parece que ella también tenía como... Tú sabes que yo soy una persona bien intensa. Acumuló la intensidad que tiene en contra mía. Y el barrito lo apretó y lo apretó y lo apretó y lo apretó y lo apretó. Doctor, a las dos horas la cabeza se me puso así, la frente así de grande. Me empezaron a echar los ojos, no veía así de ahí para adelante. Y ¿sabes lo peor de todo? Que se empezó a reír. Ella pensaba que eso era una broma y yo le decía, me estoy muriendo. No puedo ver, no puedo ver. Y entonces me dio un Advil. Pasamos la noche así a ver qué estaba pasando. Y al otro día nos levantamos por la mañana y la cara estaba peor todavía. Entonces llamé a un reconocido doctor aquí en la ciudad de Nueva York, un dominicano que se llama el doctor Guzmán. Y le digo, doctor, le voy a mandar una foto para que vea cómo estoy. Y me dice, muchachos, móntate en un Uber y llégate ahora mismo aquí al hospital. Y fui para allá, me chequeó, me dice, ¿tienes fiebre? Y yo le digo, no tengo fiebre porque si tienes fiebre te tengo que hospitalizar ahora mismo porque significa que el pulse te pudo haber ido al cerebro. Y yo, ¿cómo va a ser? Si yo estoy moviéndome las manos, no tengo fiebre. Entonces me dio un antibiótico así de grande. Me lo tomé, se quedó como una hora observándome a ver si estaba bien. Y me empecé a tomar el antibiótico y afortunadamente, pues como estoy ahora, se me ha bajado la cara. Pero fue una experiencia que yo pensé que me iba a morir. Wow, increíble. Del susto me contaba Jorge, fuera de cámara, que ya está hasta en dieta. ¿Se ha puesto a dieta, Jorge, del susto que ha tenido? Usted sabe que esas cosas van marcando la vida de uno. Yo soy padre de gemelos y lo primero que pensaba cuando estaba en el hospital, imagínate todas las vueltas que yo he dado en esta vida, 20 años de carrera por todos los países del mundo y me voy a morir de esta forma en mis hijos. Y dije, bueno, tengo que empezar a cambiar la alimentación, tengo que empezar a cambiar un poco la forma. Porque ya después que pasan los 44 años, ya has vivido más de lo que te queda por vivir. Y lo que me queda por vivir, tengo que tratarlo de estirar lo más que pueda. Y ahora usted dándome, diciéndome todo lo que me pudo haber pasado. Menos mal que me lo dijo ahora. Porque si me lo dice en ese momento, o me muero de eso o me muero del susto. Y antes de despedirme, cuéntame, ¿por cuánto tiempo has tenido que tomar antibióticos? ¿Hay algún otro tipo de terapia o tratamiento que has tenido que hacer? No, el doctor me dio antibiótico por cinco días. Me dio una pastilla así de grande. ¿De caballo? Para el elefante. Y entonces esa pastilla me la tomaba dos veces al día. No puedes tomar alcohol, tienes que estar bastante en dieta y alimentarte bien antes de tomártela. Y básicamente en cinco días me bajó la hinchazón. O sea que el doctor Guzmán me salvó la vida. Así que estoy muy contento por eso. Y qué bueno que me hayas invitado al programa porque una cosa tan tonta como esta te puede costar la vida y yo no creo que eso es una forma digna de morir. Uno tiene que morir con un poquito más de clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!